O sea, a nivel ya de lo que es YouTube, ¿cómo surgió esa idea? ¿En quién te inspiraste? ¿Cómo fue? ¿Cómo surgió esa idea, tío? Básicamente por mi necesidad de compartir mi amor por la NBA. Yo cuando era más pequeño, más joven, intentaba hablar con mis amigos de si habían visto el partido, yo qué sé, de aquella época, yo qué sé, Amar Estudamayer, ¿no? Me decían, ¿quién es este? ¿Qué juega en el Barça? ¿Qué es el compañero de Ronaldinho? No me entero, ¿no? Y al final, no, con el paso de los años, pues no tenía gente que le gustarle NBA, no tenían ni idea, y yo pues decía, oye, quiero hablar con alguien de NBA, tengo aquí una gran pasión, necesito hablar y compartir. Empecé con las redes sociales, Instagram, Twitter y todo eso, pero quería dar un pasito más, empecé en YouTube, estuve años con muy pocas visitas, pero como no lo hacía ni por dinero, ni por fama, ni por nada, es que creo que un gran error que hay ahora es que la gente cuando quiere empezar un proyecto en YouTube lo hace únicamente por dinero. Pero, oye, que, bueno, es respetable, haz lo que tú quieras, pero, uf, si tu objetivo principal es ese, te frustra, tal vez te va muy bien, ¿eh? Y es un caso de cada mucho, pero te frustrarás mucho, mucha frustración. Y si lo haces por pasión, pues oye, como lo haces porque te gusta, pues oye, yo estuve años con 100, 200, 500 visitas, tardé muchísimo, muchísimo a llegar a los 10.000, ¿eh? Pero muchos años tardé. Luego dicen que a partir de los 10.000 ya es más fácil, pero, oye, yo estuve tiempo y tiempo con 500 suscriptores, 600 suscriptores, no sé, no lo recuerdo que estuve dos años con 600 suscriptores, no sé, pero al final la clave es la pasión. La pasión y compartir lo que te gusta y ya está, y todo lo que tenga que venir, pues ya llegará. Sí, de hecho, a mí me pasó también lo mismo, Jordi. Yo tuve, o sea, siempre lo recuerdo que estuve más o menos, fue un año y medio para llegar a los primeros 1.000 suscriptores en YouTube. Y sí es verdad que luego ya tuve esa sensación, como tú dices, de a lo mejor, como bola de nieve, ¿no? De que al final es como, cuanta más gente te conoce, más fácil a lo mejor es boca a boca y al final como que sientes que se va duplicando los seguidores un poquito más fácil que a principios, ¿no? Los primeros meses, ¿no? Sí, la verdad que la primera etapa siempre es la más complicada. Eso es así. Sí, no, y la gente al final únicamente, a ver, tú eres youtuber, te habrá pasado, porque a todo el mundo le pasa, que la gente pues únicamente ve la cara positiva, ¿no? Ve ahí, oye, pues tienes tantas visitas, vas creciendo, suscriptores, pero también hay momentos muy malos de comerte la cabeza. Mentalmente. Sí, esto no funciona, esto sí. Bueno, al final te creas películas muy grandes que tienes que saber dominar, pero es lo que digo. La gente, no sé si hay alguien en el chat que me sigue desde hace mucho, pero estuve, insisto, muchos años con... Bueno, llegaba algún vídeo a 500 visitas y yo hacía una fiesta. Sí, y cuando llegaba a los primeros... En los dos primeros minutos. Claro, claro, y cuando llegaba a este mes, a lo mejor yo que sé, a los primeros... La primera vez que llegas a los primeros 100 likes, vamos, eso, vamos. Ojo, ojo, eso es una fiesta total, ¿eh? Y quita decir, ¿y tu familia, tío? El tema de YouTube, ¿no? Desde el inicio, ¿te apoyaron? ¿Lo veían como una tontería? ¿Te apoyaban o no? Sí, no, siempre ha habido apoyo, pero sí que es cierto que al principio, pues, oye, pues, no sé, por ejemplo, mi madre no sabía lo que estaba haciendo, ¿no? Era muy novedoso para ella eso de, oye, ¿qué está haciendo mi hijo, no? En plan, ahí con una cámara grabándose, hablando, siempre me han apoyado, ¿eh? Pero era un poco como sorprendente, en plan, no sé exactamente lo que está haciendo, pero, oye, si le gusta y disfruta, pues, venga, adelante. También lo comento en el libro, ¿no? Una frase que está por ahí que mi madre, cuando empecé, pues, me dijo, si haces feliz a una única persona, ya me dice la pena eso, pues, oye, si yo creo que eso se ha cumplido en más de una persona, y eso al final es una cosa que me llevo, ¿eh? Están muy bien los números, el dinero que puedes llegar a generar, con patrocinios, con el mismo YouTube y todo eso, pero al final eso de que vas por la calle y te para alguien, o conoces a un suscriptor, le pones cara, charlas un rato, creo que a ti también te habrá pasado, y seguramente estás de acuerdo, que es una cosa maravillosa, ¿no? Que te llega un niño, un joven, lo que sea, a mí me han llegado de todas las edades, en el NBA Café Barcelona me vino un hombre de 75 años, creo que era, que estaba ahí metido, iniciándose en el mundo de la NBA, ¿no? Y todo eso, que me seguía por la televisión también, a mí me mola eso, me mola mucho. Joder, tío, no, la verdad que siempre te lo he comentado en muchas ocasiones, de que al final, por mucho seguimiento que tú tengas en redes sociales, o en YouTube concretamente, o en Twitch, los números son muy fríos, ¿no? Entonces, al final, cuando, en eventos como tú dices, a lo mejor en NBA Café Barcelona en su momento, o cuando hemos ido, yo que sé, por ejemplo, a Barcelona Games World, o Madrid Games Week, o este tipo de eventos, y cuando puedes ponerle cara a tus seguidores, cuando realmente lo valoras, ¿no? Y tienes ese aprecio de decir, o sea, lo que estoy haciendo, fíjate en el percusión que estás teniendo, ¿no? Es cuando realmente te das cuenta, ¿no? Y al final, los números son muy fríos, tío. Totalmente. Es eso, yo he tenido anécdotas muy bonitas, incluso un seguidor, cuando vino, se emocionó, ¿no? Se puso a llorar y me dio un abrazo y tal, y yo dije, ostras, no sé, me impactó mucho eso, en plan... Ahí me di cuenta de bastantes cosas, ¿eh? Y al final lo que tienes que hacer, lo que también tienes que controlar, que hay gente que le pasa más, gente que le pasa menos, a mí, por suerte, no me pasa, no sé a ti si te pasará o no, es eso, ¿no? Que cuando ves ya que la gente te conoce por la calle, se te suben los egos, te crees ahí ya la superestrella, una gran celebridad, pero creo, si hay alguien que me está escuchando, creo que este consejo puede venir bien, ya para aplicarlo en cualquier cosa, en YouTube, en todo. Creo que los egos es de lo peor que puede tener una persona, ¿eh? Al final te perjudica muchísimo eso, y creo que, no sé, pongo el ejemplo Iniesta, ¿no? Iniesta no tiene nada de ego, súper hielde. Al final creo que eso es un elemento, bajo mi punto de vista, es un elemento bastante clave para que todo vaya bien. Sí, no, desde luego, desde luego, porque si no luego te llevas el golpe y... ¿Sabes? Sí, sí, sí. Tal cual. Y luego, a nivel de... Porque mucha gente también te preguntará, ¿no? El cómo a lo mejor has terminado trabajando para la radio o para la tele, tal... ¿Qué has estudiado, ¿no? Para llegar ahí, ¿no? Porque claro, una cosa es YouTube, ¿no? Que es un hobby, es una pasión, tal... Pero, ¿qué estudios has tenido, ¿no? Como para llegar ahí, ¿no? ¿Qué hiciste, no? ¿Cómo te moviste? No, toda la gente siempre me dice, oye, muchos mensajes, ¿eh? Oye, la carrera de periodismo es difícil, es fácil, te gusta la carrera de periodismo. Muchas preguntas de la carrera de periodismo. Yo digo, no estudié periodismo. Yo no me he graduado en periodismo, ¿no? No soy periodista, lo vuelvo a decir. Yo me gradué en marketing y comunidades digitales, hice mi carrera ahí, cuatro años, muy bien. Y al final es eso, que estudias una cosa y acabas trabajando de otra. A ver, es cierto que sí que se puede relacionar, porque mi carrera era marketing, el tradicional y también el online, ¿no? Y yo estoy aplicando en mi proyecto de más seis básquet cosas de marketing. ¿Cómo llego a la tele? ¿Cómo llego a la radio? Pues como otros youtubers que no son periodistas que han llegado ahí. ¿Por qué? Porque YouTube, al final, es un trampolín, ¿no? Yo siempre lo comparo con el club de la ligandesa, del ACB, el Juventud de Badalona, que muchos jugadores empiezan ahí, se dan a conocer, tal, 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 y es un trampolín, y se van al Barça, se van al Madrid, se van al NBA, se van donde sea. Pues al final, bueno, vas creciendo, es un escaparate. Sí, es un porfolio, ¿no? En vivo y en directo, ¿no? De lo que es capaz de hacer. Falcons, ¿por qué nos ha fichado? En gran parte porque, oye, son los creadores de contenido, ¿no? Y nos han fichado como creadores de contenido, pues YouTube te da esa herramienta. Sí, porque jugadores, lo que es jugadores... Hombre, tú sí. Tú jugas bien. Yo, sinceramente, yo lo reconozco. Yo en el NBA dos casos, yo un poco una patata bastante grande. Voy mejorando, pero... Pero bueno, todavía hay trabajo. Mejorando, ¿eh? Que si no lo han visto, hay un vídeo por ahí en el canal de Falcons ahí jugando un partido de All Star, que se nota ya el nivel de Jordi. Hay cositas ya, ¿eh? Es talento. Hay que seguir puliendo el diamante en bruto que hay ahí, ¿eh? Cuidado. Sí, sí, sí. Y bueno, para el que no lo sepa, el cómo nos conocimos, ¿no? O sea, yo recuerdo que te conocí por un vídeo... El típico vídeo recomendado que te sale y tal, ¿no? En YouTube. Y claro, me acuerdo que... Una cosa, pequeño paréntesis. No sé por qué ahora que hablas de vídeo recomendado, mucha gente me ha enviado capturas de que se está recomendando un vídeo mío de hace cinco años. ¿Qué está pasando? A mí también. De 2 a 16, pero ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora, tío? ¿Qué ha pasado? Está guay, está guay. El algoritmo de YouTube que va muy bien. Perdón, que te he cortado, te he cortado. No, no, el algoritmo de YouTube que va muy bien, tío. Espectacular. No, eso de... Me acuerdo de cuando te conocí, ¿no? Estábamos hablando al principio de los series que tenía. Yo recuerdo más o menos que te conocí al principio del todo. O sea, cuando tenías la webcam ahí que, vamos, que era a lo mejor el móvil, el micro, que era teniendo el móvil... Sí, sí, sí. Siempre he grabado... Sigo grabando con móvil, ¿eh? Sigo grabando con móvil y con una caja que está rota, que es de las tapas de Kai Dirving. Ese es mi trípode, ¿eh? Ahora sí que he mejorado el móvil, he mejorado la cámara, sigue siendo un móvil, pero... A ver, pero ya ha mejorado la calidad. Siempre digo que tengo un setup muy... muy cutre. Pero, oye, ha ido mejorando, pero bueno, al final, eso envía un mensaje también para la gente que quiera iniciarse en el mundo de YouTube, de Twitch, de streaming, que no hace falta tener a lo mejor... No. Si tienes una cámara que se te vea un poco bien, y ya está, tampoco te voy a pedir 4K, si tienes una cámara, tienes un micro que se te escuche y una conexión a internet más o menos bien, ya está. Sí, es que todo el mundo ha empezado así, ¿eh? Nada más. Todo el mundo ha empezado así. Yo, de hecho, empecé sin cámara, porque como era gameplay del 2K, empecé sin cámara y sin micro. Bueno, hice 15 vídeos así, y luego ya la gente, porque no paraba de insistir, oye, ¿por qué no pones voz? Ahí fue cuando ya le di el paso, pero que todo el mundo empieza con el típico micro cutre, la típica cámara cutre, y luego ya, bueno, pues... Pero en el caso de Jordi, a mí lo que más me destacó, evidentemente, en el setup, era esa voz de radio que se intuía en ese micro. Sí, no, también tengo vídeos del inicio que no sé si era por el micro, porque es un poco la mezcla de todo, ¿no? Entre el micro, la congestión nasal y todo eso, que yo tenía un poco la voz así, ¿no? Y ahora hice ese cambio. Pero es eso, a mí es la excusa de que escucho, ¿no? Es que necesito... No, no necesito hacer mejor el caso de Auronplay, ¿no? Auronplay ha triunfado con un... Él grababa sus vídeos en YouTube con una webcam y, de hecho, ahora, los directos que sigue haciendo, bueno, tendría que verlo, ¿no? Pero tampoco tiene ahí la super mega calidad Full HD 28K, para que me entiendas. Sí, 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 que al final, tío, tiene que ser la persona la que te gana y no el setup ni nada del estilo.